Escucha nuestros podcasts, noticias, crónicas, deportes, temas exclusivos para mujeres y bloggers. Suscríbete a elnuevodiario.com.ni y descubrí nuevas formas para informarte. El filipino Manny Pacquiao venció este sábado por decisión dividida al estadounidense Keith Turman en 12 asaltos para coronarse campeón welter de la Asociación Mundial de boxeo AMB. Pacquiao es ahora el nuevo supercampeón de la división, tras quitarle también el invicto a Turman. En el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el filipino hizo una gran demostración más allá de sus 40 años y quedó claro que es uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Dos jueces vieron ganar al filipino por 115 a 112, mientras que el tercero le dio la pelea local por 114 a 113. Pacquiao, el campeón más veterano en la historia de la división, dejó ahora su récord en 62 victorias, 7 derrotas, con 2 empates y 39 knockouts, mientras que Turman, considerado a sus 30 años uno de los pegadores más duros de los pesos welter en la actualidad, quedó con 30 victorias, 1 derrota y 22 knockouts. Realmente amo a los fanáticos. Gracias por venir a disfrutar de esta pelea. Turman no es un oponente fácil, es un excelente boxeador, mi próximo combate posiblemente sea el año que viene, señaló el pugil filipino tras la pelea. En tanto, Turman señaló que Pacquiao es un gran boxeador, uno de los mejores, sé que tiene una gran experiencia, me encantaría que me diera la revancha, fue una bendición y una lección a la vez, gracias Manny. Pacquiao había derribado a Turman en el cierre del primer asalto, con una izquierda al cuerpo y un gancho de derecha, que obligó al referee Kenny Bayliss al conteo obligatorio de 8. La pelea fue de campana a campana desde el principio, en el noveno capítulo, Turman conectó los mejores golpes, acertó 26 golpes efectivos, su total más alto hasta ese punto. El décimo fue para Pacquiao, quien retomó la ofensiva, recuperó la velocidad y mandó atrás a Turman, con combinaciones que hicieron sufrir al estadounidense. En los dos últimos asaltos, Turman salió por todo o nada, pero Pacquiao lo contrarrestó con certeros golpes al cuerpo.